El efecto es el efecto que causó, es decir, por fin, desde un lugar totalmente diferente a lo que teníamos acostumbrado a partir desde el atentado a la AMIA, es decir, que éramos siempre los mismos actores, siempre las mismas personas que volcábamos opiniones, ya sea de una u otra manera, pero que surja desde una plataforma como Netflix y en un documental nuevas informaciones para quienes estaban acostumbrados a escuchar siempre lo mismo, de la misma boca. Bueno, hoy tenemos gente del FBI, gente de la CIA, lo conocemos a Estiuso, conocemos la cara de Estiuso, es decir, el cinismo de Estiuso. Hoy el público en general puede apreciar lo que los familiares venimos diciendo hace tantos años, prácticamente de las 9 y 53, en el momento del estallido de la bomba. Dejó la vida de 85 personas y causó casi 300 heridos. Es importantísimo el documental, porque es una mirada diferente, es una mirada de personas que no se las puede tildar ni de oficialistas ni de opositores, y que no buscan otra cosa más que tener objetividad, y creo que la han logrado. Han conocido, el público en general ha conocido como un agente de la CIA, un agente del FBI, reconocen que la investigación se hizo al revés, es decir, que en lugar de que las pruebas o los indicios que iban surgiendo nos llegaran a una conclusión, no, primero estaba la conclusión y había que buscar de todas maneras aquello que pueda llevarme al camino de lo que yo necesitaba que me dé. La responsabilidad de Irán, la responsabilidad de Hezbollah, sin tener pruebas, solamente indicios, a un personaje tan siniestro como Jaime Chuzo, reconociendo de que él en la calle obtenía información o le llegaba información, que eran informes de inteligencia. Digamos que, para que la gente entienda, que es un informe de inteligencia, casi un chusmerío, casi un boca a boca, no, porque vi a una señora en la carnicería y me compró y me dijo que un primo de una amiga de ella le había dicho, es un informe de inteligencia, y entonces se lo dice, de estos informes se los entregaba a Nisman. La obligación de Nisman era investigarlo y transformarlo en pruebas, si podía. Eso también se... Entonces ya no somos nosotros los familiares los que lo decimos. Bueno, quedó muy expuesto, me parece, que uno de los logros de este documental, para quien por ahí no se había interiorizado siguiendo de cerca la historia, las publicaciones, que algunos periodistas con mucha solidaridad, la cobertura que vienen haciendo durante estos años, o algunos de los libros, digo, quedan puestos ahí los baches, ya más allá, ¿no?, de la muerte del fiscal, si fue un suicidio, si fue un homicidio. Digo, los baches en la investigación de la AMIA, vergonzosos, y principalmente yo destacaba esta mañana, digo, esta regularidad y esta dependencia con Estados Unidos, digo, ¿cómo naturalizamos eso, no? Al punto tal, al punto tal, voy a hacer una incidencia porque esto ya fue público. Sí. Hay, sí, esto se mezcla lo que es el documental con algunas notas que se hicieron periodísticas en el día de ayer o anteayer, alguna al abogado, el supuesto gente de la CIDE, que al final es o no es, y Moxen Ravani, uno de los señalados como responsables de haber planificado y llevado adelante el asentado de la AMIA. Ambas entrevistas muestran cómo se sigue utilizando la causa, ¿no?, digo, porque veo para titulares que son para estudiantes de periodismo, no están buenos, digo, de cómo se utiliza una causa y una entrevista. Exactamente, sin ninguna duda. Pero en todo quedó al descubierto decir la trama, cómo se miente, cómo se arma, cómo se titula, y luego cuando uno va a la noticia en su interior encuentra que nada que lo que dice el título tiene que ver. Pero, por ejemplo, cuando tenemos esto, hay un ejemplo que hay que traerlo permanentemente a la memoria. No nos podemos olvidar que en el año 2003 fue detenido uno de los que están señalados como responsables del asentado de la AMIA, que era el ex embajador de Zunemampur aquí en nuestro país. Lo detienen en Londres. No lo detienen en un lugar donde dice, bueno, ¿qué podés esperar si en este país no hay justicia? No, no, fue en Inglacarra, en Londres. Estuvo detenido y para la extradición que se solicitó, como correspondía, porque tenía alerta roja este señor, cuando llegan las pruebas que envía el entonces juez de la causa, Galeano... Tenía que hacerlo para que siguiera la extradición, digamos, mandar las pruebas que fundamentaran esa detención, digamos. Lógico, yo detengo, porque hay una orden internacional de detener. Bueno, perfecto, esto es una cuestión. Ahora vamos a la cuestión política. ¿Por qué me piden que lo detenga y por qué me piden que lo extradite? Bueno, envíenme las pruebas que tienen para yo actuar en consecuencia. Si evalúo que hay un pedido fundado y sostenido por pruebas judiciables, voy a cumplir con el pedido y lo voy a extraditar. Cuando se envía, por parte del juzgado, lo que supuestamente eran pruebas, y lo leen, dicen, pero esto es casi una broma. Es decir, esto es un informe de inteligencia, esto no son pruebas. ¿Qué ocurrió? Lo que todo el mundo sabe. No fue extraditado Surimán Puro. Y tuvimos que pagar como Estado, como país, una cantidad de dinero importante... ...por haber detenido a una persona sin pruebas. La pregunta es... Claro. Si no se iba a hacer una pregunta, debe ser la misma. ¿Qué pasa hoy con las alertas rojas si detienen a algunos de los mencionados como sospechosos? ¿Hay pruebas para que los extraditen? Desde el 18 de julio de 1994, la fecha, no cambió nada a todo. Es exactamente lo mismo. Ni Alberto Nisman, el héroe con pis de barro, ni ninguno de los fiscales que lo sucedieron. Nadie, nadie cambió la historia. La causa es exactamente la misma. Puedo tener alguna que otro aditamento, casi, como digamos, una alegoría, decir, en vez de decir de una manera, lo dice de la otra. Pero en la causa no hay absolutamente nada nuevo. Lo único nuevo, se puede decir que intentó el fiscal que hoy está, un mamarracho, realmente un mamarracho como fiscal, Vaso, dijo para el 18 de julio del año pasado que se había logrado establecer el lugar en donde estaba Salmo en la Alrera, que se pensaba que era colombiano, especialmente es un ciudadano libanés, también acusado de ser uno de los integrantes que planificaron y llevaron adelante el atentado de la AMIA, que había sido ubicado en el Líbano. Salmo en la Alrera estaba en el Líbano. Yo le escribí a Vaso, le hice un tuit, porque ni siquiera tuvo la deferencia de presentarse ante los familiares, decimos, bueno, llego yo, voy a intentar hacer esto, les voy a contar lo que voy a hacer, o los voy a llamar cada vez que tengamos alguna novedad. No, dijo que lo tenía ubicado. Yo le escribí y digo, ¿querés la foto de donde vive Salmo en la Alrera? Porque hasta la foto tenemos en la causa. Lo que nos quiere decir, ni siquiera leyó la causa, y salió para un título rimbombante para decir, avanzamos. Bueno, esto en definitiva es lo que nos muestra el documental. Hay ciertas partes que a uno lo conmueven. Déjame que te lleve a una, que sé que, eso, te voy a llevar ahí, me queda poco tiempo, pero te quería preguntar, porque digo, las contracaras, ¿no? Marcabas recién Stiuso, un tipo que no quería aparecer nunca ante las cámaras, cara, era absolutamente desconocida antes de que ocurriera todo esto. Bueno, ahí aparece con esa sonrisa que verdaderamente es inquietante, ¿no? La de Stiuso que mantiene en todo momento. Y la contracara de esto, me parece que Héctor Zimmerman, decíamos el sábado pasado, probablemente pueda ser hasta entendido como un pequeño acto de justicia, esto de poder escucharlo a Héctor defendiéndose, que fue lo que hizo hasta sus últimos días, ¿no? Héctor era muy reticente a filmar esa entrevista. Ajá. Hablé casi un año con él, porque la gente que llevó adelante la producción de este documental, Justin y Martín, un chico argentino, que trabajaron incansablemente para llevarlo adelante, me decían, ¿no podés hablar con Héctor? A ver si, bueno, un año hablando con Héctor, y finalmente dijo, bueno, está bien, si a vos te parece decirles que vengan, los quiero conocer, y bueno, y en la charla veré si grabo o no grabo la entrevista. Todo salió, bueno, evidentemente salió bien, él se quedó tranquilo cuando conoció a la gente, y durante dos días estuvo grabando. A mí lo que me impresionó, que dejó plasmado Héctor, yo le decía, Héctor, ¿no sería importante que vos estés en este documental, en donde hay tantas personas, y vos sos un hecho importante, es decir, vos sos el memorándum, se quiere la cara del memorándum, junto con Cristina, sería importante que dejes plasmado en el documental tu voz, lo que te pasa, lo que necesitas, y ahí está, lo que yo tantas veces repetía, Héctor Timerman, lo único que diría es continuar con vida para poder llegar a estar presente en el juicio, por el memorándum, para que, para que cuando termine y se demostrara que era toda una farsa, que era toda una mentira, que era todo un armado, para utilizar una herramienta política que había sido el memorándum, para poder utilizarla en forma política, para mancillar, para denostrar un... ¡Gracias!